¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! Recuerden que hoy es el domingo y es un programa hecho con... ¡Amón! Escuchá esto, 37 y medio, la temperatura, agarrate Catalina. ¿Sabes que yo me acuerdo que Ricardo Ford, cuando iba a los programas, se llevaba un abanico grande? ¡A lo loco mía! Le voy a pedir a Andrea Echarello que he viajado. ¡A lo loco tuya! Que por favor, cuando... ¿Viste que Andrea Echarello estuvo viajando esta semana? ¡Es internacional! Le traía un abanico bastante grandote como para poder hacer algo tipo... Yo lo voy a hacer tipo loco mía, chicos. ¡Claro! Ahora que estaban por Argentina... ¡No! ¡Lo conmigo chiquipado! ¡Lo conmigo chiquipado! ¿No? ¿Vos lo vas a usar? ¡Granme abanico! Me faltan las botas puntudas. Ajá. Pasa que no sé si hay botas puntudas. Cristian tenía una que usaba un mau mau que te la va a prestar, ¿eh? Bueno. Sí, tenemos un programa espectacular. Saludamos al panel hoy. Está con nosotros Noelia Santone, Raúl Martorelli, Naninti, muy cuasito. ¡Hola! Bienvenidos, chicos. ¡Maravilloso, maravilloso! Ahí está, ¿eh? Chicos, bueno, estamos preocupados, muy preocupados. Cambiamos la energía. Un poquito de humor venía bien porque lo de ayer fue durísimo, durísimo. La amenaza de muerte a Marcelo Longobardi. Todo lo que sucedió en el día de ayer. Ayer dos horas dios en vivo haciendo un solo tema. Hemos capturado, hay que decirlo también, la atención y la audiencia de toda la gente siguiendo las novedades de este caso, las novedades que recibíamos. Y habló el acusado. Exactamente. Hoy, en el RUNRUN, en minutos, la palabra de Marcelo González, el hombre que habría amenazado a Marcelo Longobardi de muerte. Hay una denuncia radicada en los Estados Unidos de América. Eso es una fuente inobjetable. Ahí lo vemos a Marcelo González. Hoy, la palabra de Marcelo González, un hombre de medios, el jefe directo de Marcelo Longobardi, en este programa va a contar lo que tenga ganas de contar. Vamos a ver qué es lo que tiene ganas de contar. Hasta dónde tiene ganas de ir. Terminaba el RUNRUN, recibimos un mensaje, un llamado. Primero, ¿puedo llamarte? Sí, llámame, claro, por supuesto. Varios llamados recibimos. Y estuve hablando mucho con alguien que te voy a contar qué pasa alrededor y qué pasa con Marcelo González. La palabra de Marcelo González acá en el RUNRUN del espectáculo, eso en breve nada más. Pero ahora, Lío, la vamos a meter de lleno porque recordemos que el fin de semana pasado nuestra compañera Nanín Timóico se sumó a un acontecimiento bastante desagradable que le vivió Georgina Barbaros a tu compañera. Sí, que Georgina decidió contarlo una vez más porque ya había hablado. Nos metemos en el tema de los acosos, chicos, ¿sí? Acerca de lo mal que la había pasado trabajando con Jorge Porcel, conocido popularmente como El Gordo Porcel, un hombre que era éxito indiscutido. Acá lo tenemos. Nos venimos para acá, Guille. Acá lo tenemos. Este hombre que terminó sus días ligado al mundo evangélico, quizás para sanar, para tratar de salir adelante, para borrar lo que para muchos fue la mala acción, el mal comportamiento de Jorge Porcel con un hijo al que lo despreció durante toda la vida, un hijo que le reclamaba afecto, no reclamaba dinero, por lo menos no a él, reclamaba trabajo. Pero Jorge Porcel supo liderar las taquillas cinematográficas junto al Negro Olmedo, que no eran amigos, eran muy buenos compañeros de trabajo. Hizo un programa exitoso que se llamó Las gatitas y los ratones de Porcel. Allí es donde trabajó Georgina Barbarosa y donde después se sumó Nanim a contar también que le habían dicho o te acostás conmigo o vas con El Gordo Porcel o estás afuera de la revista. Eso la dejó a nuestra compañera afuera de la revista. Pero como bien dijiste, habló Georgina y no es la única que habló o no es la única que va a hablar. Habló Georgina, habló nuestra compañera Nanim Timóico que va a seguir aportando datos de esa época, una época en donde parece que todo estaba permitido. Lo confirmo, lo pregunto y vamos a la palabra. Estaba normalizado, diría. ¿Normalizado? Sí, naturalizado. Naturalizado. Estaba naturalizado como muchas veces decían que el productor teatral antes de salir al escenario te pegaba en la cola, dale vamos, es el amuleto. Un golpe de suerte, ¿no? Un golpe de suerte. O la típica te toco los dos pechos. ¿Por qué te tengo que tocar los pechos? ¿Por qué te tengo que tocar las colas? ¿Por qué te tengo que tocar...? Ni de un lado al otro ni del otro uno. Exactamente. Nada, nada, nada. Bueno, muchas mujeres han denunciado, otras que dicen la verdad que yo viví cosas maravillosas con los personajes y yo entiendo que cada ser y cada experiencia es distinta. Quizás para algunos estos personajes son tremendos y para otros le rinden homenaje. Sí, y está válido. Y a ver, yo recibí en mis redes algunos cuestionamientos por parte de nuestros seguidores que es muy fiel nuestro público. ¿Por qué hablan de un hombre que está fallecido y que no se puede defender? Porque quienes tienen la necesidad de hablar son las personas... No, porque lo vayan a preguntar a los que hablan. Perdón, por eso digo, porque quienes tienen la necesidad de hablar son las personas que están en este plano y que han sufrido por parte de Jorge Porcel. Y hoy, hoy va a estar con nosotros una ex gatita de Porcel. En un ratito te la vamos a mostrar. Viene a dar su testimonio. Viene a enfrentar a otras compañeras a querer de alguna manera sacarle la careta. Pero si a vos te parece bien, Fer, recordemos lo que pasaba hace una semana cuando Georgina decidió contar una vez más el acoso que vivió estando embarazada hace 35 años por parte de Jorge Porcel. En el programa de Marcelo Polino en Radio Mita. Exactamente. Lo compartimos, mirá. Porcel, ahora no se puede hacer más. Bueno, cuando se empezó toda la movida de la mujer empoderada y todo, yo creo que vos fuiste una de las primeras, creo que estábamos en discreciones con Lucho Abilé, que fue una de las primeras que se atrevió a decir que el gordo Porcel como que te había faltado el respeto. Totalmente. O sea, no había estas movidas, ni de pañuelos verdes, ni de chicas, de mujeres feministas. Y yo me acuerdo que vos saliste en su momento a decir, bueno, yo pasé una situación, no sé, de acoso, no sé si de acoso, no sé si de acoso, horrible, horrible con Porcel. Y no se decía, y tuviste como consecuencias, porque viste que había como una cofradía. En ese momento la mujer lo contaba, y los otros productores se han hecho, no la llamen a esta que habla. Sí, que habla, pero bueno, no me importó nada, porque realmente fue una persona sumamente desagradable, muy desagradable. Y yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar, no teníamos un mango con Vasco, y tampoco le decía nada a Vasco porque lo iba a matar, lo iba a matar, lo iba a matar. Pero un desagradable, yo estaba embarazada, las cosas que me decían, no, no, una cosa que desagradable. ¿Aún embarazada? Embarazada, embarazadísima, te juro por Dios. Sí. Dios mío. Es un pan amargo, eso se llama pan amargo, señores. Pan amargo por el dinero. Bueno, ahí está Jorge Porcel. Según Georgina Barbarosa pasó un episodio totalmente desagradable. Te veo a vos, Nanín, y según vos también pasaste un episodio totalmente desagradable. Ya vamos a meternos nuevamente con tu testimonio, Nanín, pero, Lío, querido, tenemos una invitada muy especial. Yo te pido que la muestres, Guille Castro. La persona que están viendo en pantalla trabajó con los número uno de este mundo, de este ambiente artístico. Trabajó con Roberto Galán, fue secretaria de él. Trabajó con Juan Carlos Calabró, fue su partener. Y trabajó también un tiempo considerable con Jorge el Gordo Porcel. Estamos hablando de Sandra Míguez, legendaria, bomba de los años 80, que ayer, yo les quiero contar esta intimidad. Bienvenida, Sandra. Gracias por estar aquí. Un aplauso para vos. Un aplauso, Sandra, gracias. Muchas gracias. Yo lo que quiero decir es que ayer estaba volviendo de una actividad física, me entra un mensaje de WhatsApp, no voy a agarrar el teléfono para leerlo, pero palabra más, palabra menos fue, Lío, me cansé. Lío, me cansé. Lo vengo pensando hace ya unos días y tengo ganas de hablar y de salir a desenmascarar a quienes en algún momento fueron mis compañeras y creen que todas entrábamos en la misma bolsa. Primero le damos la bienvenida a Sandra y quisiera saber de qué compañeras estamos hablando para entender lo que se destapó a través y a partir de lo que dijo Georgina y Nanim en este programa. Sí, bueno, la escucho a Georgina y me siento reflejada, me agarró una inquietud en el estómago porque después de tantos años que te genere esto, ¿no? Y sí, como te dije, me molestó mucho escuchar a Sandra y a un montón de gente que habla... ¿De qué Sandra estamos hablando? Villaruel. Sandra Villaruel. Que mucha gente, que le dio trabajo porque ella era una estrella, porque yo también fui una estrella. Cuando yo llegué a Las Gatitas de Porcel, yo ya llevaba dos años con Juan Carlos Calabró con una exposición muy importante en el programa y llego con la ilusión del viaje a Miami, de ser famosa y me encuentro con una pared que es sumamente desagradable. Y no quiero que se diga más que él fue una persona que nos dio trabajo. Él fue una persona que nos quitó trabajo. ¿Perdón? Nos quitó trabajo. ¿Cómo porcel? ¿Estás hablando de Porcel? De Porcel, obviamente. Porcel no les dio trabajo, él les quitó trabajo. Pero yo acá... A ver, mostrame esta imagen. Mira, Fer, yo acá te veo trabajando con Porcel, ¿eh? Sí, ¿cuánto? A ver, mostrame acá. ¿Cuánto? Mirá, acá está Sandra Míguez, esto tiene treinta y pico de años. Sí, mucho. Trabajando con Porcel, ¿por qué si acá yo te veo trabajando vos decís, me quitó trabajo, Jorge? Y porque vos llegabas con toda una ilusión de hacer una carrera con un capo cómico como era él, para la fuera, para la tele, era eso. Pero como persona era desagradable. Proponía cosas deshonestas. Tengo una imagen grabada con Judith Gavani, las dos escondidas, detrás de un panel y viendo los acosos que le hacía a un montón de chicas. Las cosas que le hacía. Porque está Judith, que no sé, por ahí a ella no le va a gustar que la nombre, que estaba conmigo. Y nos escondíamos hasta el momento de salir. Perdón, Sandra, nombraste Judith Gavani, que son las chicas bellísimas de la época. Era una modelo preciosa. Y Sandra Villarruel, ¿qué otra compañera? Bueno, María Fernanda Callejón. ¿La Callejón fue compañera tuya en Las Gatitas? Sí, también. Y la hermana de María Fernanda también. También. Sandra. Sí, Sandra. Exactamente, estaban ellas. Y bueno, y nosotras veíamos cosas muy desagradables. Y la verdad que yo tengo una formación y una crianza que no me presté a nada de eso. ¿Qué era lo desagradable? Como salía a los gritos golpeando puertas, te cortan el trabajo. ¿Qué es lo desagradable? Recién, por ejemplo, vamos para contarle un poco al público. Nosotros bajamos la escalera aquí en Crónica. Hay un pequeño living, estabas sentada vos con tu hija. Sí. Nos acercamos, te saludamos, te dimos la bienvenida, charlamos con los chicos, nos saludamos. Todo dentro de una normalidad para salir en vivo en un programa. Me imagino que el programa de grabación con Sketch es otra energía, otra onda. Pero digo, ¿a dónde se quiebra? ¿Y qué era lo que pasaba? Que vos decís, vi cosas desagradables. Porque creo que vos cuando llegaste acá, desagradables no viste nada. No, no. Por eso digo, como para hacer una comparación de lo que es un ambiente laboral de la televisión con lo que vos viviste en esa época. Gracias a Dios, a que las chicas se animaron a hablar, que empezaron a hablar, a hablar, la televisión cambió. Pero cerró puertas las que maduramos. Claro. ¿Por qué? Porque en ese momento que podríamos haber hecho una buena carrera, con los acosos de él, con las proposiciones de él, a mí me pasó lo mismo que a Georgina. Yo estaba casada hacía tres meses y me tenía que ir con él y con todo el elenco a Miami. ¿Te pasó en Miami o en Argentina? No, en Argentina. A ver, ojo porque chicos, son los títulos de Sandra Míguez, ¿por qué no? Porque estamos rotando con lo que decía Nanim, con lo que decía Georgina. Sí, pero vos estás diciendo, a mí me pasó lo mismo que a Georgina. Claro, yo estaba recién casada, prácticamente de Luna de Miel, una fila tremenda en un camarín, donde Jorge hacía pasar de a una. Y todas pasaban y se iban con un libreto que nunca se las vio en la tele. ¿Pero Jorge entregaba los libretos o los entrega un guionista, directorio o productor? Y él entregaba libretos, contratos. Pero él era el que producía también. Él era productor del programa. Sí, pero proponía cosas. Porque yo estuve viendo archivos y estuve viendo los títulos. Bueno, digo, ojo que también puede ser un guion perverso trucho. Que yo digo, mira, tengo este guion, hacerme la gatita mimosa que viene y que me toca y que me agarra. Digo que por él a lo mejor era un guion que él sobre la marcha iba inventando. Exactamente. Yo no trabajé con el gordo en televisión, yo trabajé en teatro. Y fue muy duro lo que contaste el fin de semana pasado. Bueno, yo te voy a contar otra cosa. En el teatro, la revista dura una hora, 45, 50 minutos. Antes del final hay fácil 20 minutos de cortina del cómico invitado. Cortina es lo que pasa en... Claro, es el cómico hablando con la cortina detrás. Mientras se preparan detrás. El monólogo final. Exacto. Para que la gente entienda. En ese momento desaparecían muchas chicas y todos sabíamos dónde estaban. ¿A dónde estaban? En el camarín del gordo. ¿Haciendo qué? La puerta estaba cerrada y tal cual decía Sandra, después iban saliendo de a una. Y realmente eso no sabemos porque la puerta no estaba abierta, pero pasaba todos los días y era muy feo. ¿Y eso se normalizaba? Porque yo cuando arranqué acá, adelante del programa, vos me dijiste que estaba como normalizado. ¿Estaba normalizado que un productor obligue e incite a que te haga un sexo oral en el camarín? Lo digo así, chicos, para entender de qué estamos hablando. No estaba normalizado. Lo que pasa es que sabías que no estaba normalizado. Lo que pasa es que era la ambición de llegar y las chicas, muchas chicas hacían cualquier cosa. Cuando vos pegabas el grito y pegabas media vuelta y tibas del canal, bueno, quedabas afuera. A mí me pasó un montón de veces. A ver, vamos por la parte porque son dos historias paralelas con un común denominador, el acoso. Y con una persona como un denominador que es Jorge Porcel. Terminá tu historia para entender, Sandra. Porque vos decís, me acosaban y yo me pegaba un portazo y me iba y quedé sin trabajo. Yo entré al camarín porque tenía que retirar mi libreto y el contrato para ir primero a Mardo del Plata. Yo venía de hacer temporada el año anterior con Juan Carlos Calabró, con Tony Tolengo. Y la verdad que fue un éxito eso. Entonces, paso al programa de Jorge Porcel. Cuando paso, viene el momento de la temporada, de la temporada para ir a Mardo del Plata y después era lo de Miami. Bueno, y yo recién me había casado. Y entro al camarín y me dice, mirá, dice yo, te voy a entregar el libreto. Pero yo quisiera que vos te vayas conmigo a vivir conmigo los tres meses. Bueno, imagínense mi cara. Porcel quería que vos te vayas a vivir con él. Sí, que me vaya a vivir los tres meses con él. Qué barro. Eso quería. O sea, que ya te tenía vista. Claro. Bueno, obvio. Sí. Bueno, cómo no la va a tener vista si estaba con Calabró ella por eso. Había hecho todo el programa. Y había estado con Roberto Galán también muchos años. Sí. Fuiste secretaria de Roberto Galán y trabajaste con Calabró. Ahora vamos a ir a esos personajes porque también entiendo que tu relación, como también la de nuestra ex compañera Estelita, que le mandamos un beso grande, fue muy distinta al comportamiento que ustedes cuentan. Estamos hablando de Estela Muñoz. Estela Muñoz, que también fue secretaria de Roberto Galán. Tanto Roberto Galán como Juan Carlos Calabró eran muy distintos ellos con ustedes, como lo que vos contás con... El día y la noche, lo podés comparar. El día y la noche, por lo menos hablo por Calabró y muchos cómicos de esa época que fueron señores con los cuales te sacás el sombrero y trabajabas seriamente, ibas con confianza, ibas con tranquilidad a trabajar. El gordo y hay algunos más. Danín, el otro día en mi sesión de psicología pregunté para saber, para instruirme cómo llamar en un medio de comunicación a estas personas perversos. 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 O sea, la perversión a la orden del día en aquellos años. Digo, porque a veces uno no sabe qué título poner a la medida que uno va hablando. Perverso haciendo, además agarrándose del poder que tenía. Y digo, ¿por qué no van a poder hablar por más, lamento a la familia de Porcel, que habrá sufrido su fallecimiento y cómo fueron sus últimas horas? Pero, ¿por qué callar a estas mujeres que la pasaron realmente tan mal? Y sobre todo cuando estamos levantando la bandera de una habla cuando puede, no cuando quiere. Y además, digo, Sandra, que tiene una hija bellísima que se llama Sandra... Rocío. Rocío, que es el clon de su mamá. Tengo dos más. Que tenés dos más. Digo, pensar, que me imagino que con el tiempo voy a decir, pucha, le pueden pasar a mi hija y a tantas chicas que están mirando el programa. Bueno, por suerte ahora ha cambiado, ha cambiado bastante la posición de la mujer y la posición del hombre. Pero vos fíjate de si cambió, y ayer era un debate que tenía con Leo. Digo, fíjate, la chica del hotel de los famosos, según lo que relata ella en la denuncia, no pudo, más allá de las luchas sociales y de todo lo que se viene avanzando con la mujer, ella no pudo ante el avance de este muchacho. Porque tenía miedo, pasaba lo mismo que pasaba a muchísimos años atrás. Sí, pero yo no tuve miedo. Yo pegué por tazo, me fui. Pero por no tener miedo quedaste afuera. Pegué por tazo, me fui y perdí el trabajo. Y también vengo de un nivel económico humilde, pero con papás que me educaron y que me contuvieron continuamente. Y en ese momento en el cual vos atravesabas esa situación, que tener que decidir, ¿qué hago? A ver, perdón la expresión, me termino acostando con este tipo para llegar a cumplir mi objetivo laboral, ser figura y demás, más allá de que vos ya venías trabajando con estos grandes como eran Roberto Galán y Calabró, te toca el turno con Porcel. En tu casa, cuando vos contabas esto, ¿qué te decía papá y mamá? No, no, directamente era un no rotundo. Acá el plato de comida no te va a faltar, hija, salí de ese lugar. O sea, vos le contabas a ellos lo que pasaba. O sea, que hoy mucha gente lo sigue defendiendo y siguió trabajando por defender esa clase de programa. ¿Quién defendía? Sí, vos la escuchás a Sandra Callejón, ¡ay, el divino, fue hermoso, fue el otro! No, no fue hermoso y el otro. Sandra, cuando te pasó eso, ¿vos le contaste a alguna de tus compañeras luego de irte del lugar? ¿A quién, por ejemplo? A todas y ahora, ¿viste? Son chicas que por ahí no están, hace mucho que no las veo ni me acuerdo los nombres. Pero sí te puedo decir que hubo un productor del programa de las gatitas de Porcel, gracias a él, mis imágenes siguieron saliendo porque vio lo injusto que fue. Entonces, las repeticiones en verano, utilizaba algunos sketch míos y gracias a él pude seguir saliendo un poquito más en televisión. Pero que estabas prohibida, te prohibieron, o sea, por no costarte te prohibieron. Fijate en el sketch de la enfermerita que te mandé. Lo que vos, a ver, ¿lo tienen chicos? La enfermerita, es esto que estamos viendo. ¿Tiene audio esto? ¿Tiene sonido? Sí. ¿Podemos compartir, Fer, un poquito? Sí, antes de compartir, te pregunto, Sandra, perdón, cruce el papel. Porcel, ¿te facturaba en los sketch con alguna palabra? ¿Era latigoso? Sí, era latigoso. ¿Era latigoso con algo que vos te dabas cuenta que era un código que solamente entendían ustedes? Claro. ¿Sí? Sí. Ok, compartimos ese tape. ¡Riñones! Buenas tardes. Ya sé, usted es la enfermera de la Carahuelca. De la sala de primeros auxilios de la Sociedad de Fomento Socorros Mutos del Barrio. ¿Y a qué se dedica? Bueno, estoy vendiendo una rifa. ¿Y se puede saber qué es lo que rifa? Bueno, un crucero por todo el Caribe en camarote compartido. ¿Comarote compartido? ¿Con quién? No, no, un momento. A mí no me gustan esas rifas. Por ahí saco el primer premio, abro el placar y sale un negro y me dice hola. Nada de eso. No, nada de eso. Nada de eso. Mira que estando en el agua a cien millas de la costa, aquí le reclamo. Voy a abrir el camarote, está trabado y ahí... Y yo por el ojo de güey no quepo. Nada de eso. La persona que lo acompañará durante los cincuenta días del crucero... Seré yo. Dame toda la rifa. Bueno, ¿cómo no? Dame todo el talonario es mío. Mire que... ¿Qué querés vos? Ahora sacás plata. No señor, no le vendas. Aquí tampoco, que es travesti, no le vendas. Son mías, las rifas son mías. Bueno, está bien, pero... Por un millón de mangos me compro un barco lleno de mil, anda. ¿Pero por qué me tratas así? ¿Pero quién sos vos? ¿Cómo quién sos? Greta Garbo. Pero claro que sí. ¿Quién sos Sol y Moreno, mil talegraño? Malo, gordo, miseraz de amarrete. Adiós y no te quiero ver nunca más. Mira lo que dijo, no te quiero ver. Dice, a esta la rajo, dice. Y lo dice en cámara. ¿A esta la rajo? A esta la rajo, lo dijo. ¿Y te rajo? Y me rajo. ¡Qué barba! Obvio, fue así. ¡Qué barba! Ahora, recién vos nombrabas a Sandra Villarruel, que la estamos llamando. Yo quiero recoger un textual de una entrevista que le dio a Anabel Ascar en Hechos y Protagonistas en el año 2010, Sandra Villarruel, que no tenés problema de cruzarte con ella, ¿no? No, para nada. Ojalá Sandra pueda salir. Pero además son dos mujeres. Sí. Que el medio las quiere, las respeta. Y que cada una puede tener su vivencia. Sandra, le tenemos mucho... Yo la quiero muchísimo, Sandra. Yo la quiero muchísimo, Sandra. Tenemos un cariño muy grande. Y también, Sandra, no sé si coincidís, que también cada experiencia por ahí es distinta. Ahora, está bueno el testimonio en donde vos puedas decir, yo presencié ciertas cosas que no son como se cuentan. Que eso creo que es lo rico del testimonio de la época. Ahora, escuchen esto. Porque esto que dijo Sandra hace 13 años... ¿Qué es Sandra? Sandra Villarruel, que la estamos llamando. Ok. Dice, sobre la cuestión del acoso, dice que de parte de Porcel nunca los había visto. En cambio, sí fui testigo de cómo algunas madres le presentaban sus hijas de 15 años y prácticamente se las regalaban con el objetivo que pudieran conseguir algún bolo en el programa Las Gatitas y los Ratones de Porcel. Estamos hablando del año 1988, 87, 88, 89, 90, Canal 9. Canal 9. Ok. Su relación con Porcel comenzó muy bien, aunque luego se desdibujó bastante. Cuando salía a escena con mi personaje, tapaba la cámara y me cortaba algunos diálogos. No había malos tratos hacia mí, pero sí, en realidad, hacia otras chicas del elenco. Se daban situaciones de insultos y agresiones verbales. Esas palabras de Sandra Villarruel, que la estamos llamando para que también dé su opinión. O sea, yo acá no encuentro que ella... Ese relato que... No, no, eso hace poco. Ella hizo una nota como que fue... que venía de Chile, que no sé dónde, que ella ya era una estrella y que terminó siendo más estrella con lo del Gordo, Porcel. Pero bueno. El relato que cuentas, Sandra Villarruel, ¿lo creés? ¿Lo viviste? Y yo viví, y algunas cosas le creo y otras no. ¿Qué no le crees a Sandra Villarruel? Que nunca haya sido acosada por Porcel. ¿Vos no le creés a Sandra que nunca haya sido acosada por Jorge Porcel? O sea, ¿sí le creés lo del maltrato que le tapaba la cámara, que le arruinaba los remates? Sí, eso sí, yo lo veía. ¿Ah, sí? Lo veía, obvio. Se paraba el canal cuando salía ella, porque era impactante su sketch. Y entonces él empezó a molestarle. Era la nena de la carnicería, ¿no? Claro. Sí, sí, la nena. Sí, sí, la nena. La nena, sí, la nena, el personaje divino. Perdón. Ahora, ¿por qué no creerle a Sandra que no fue acosada? Sí, yo te voy a decir que yo sí la vi como la acosaban, pero está la palabra de ella contra la mía. Ah, ¿vos veías que a Sandra la acosaban? O sea, a Sandra mía veía que a Villarroel la acosaban. No solo a Sandra, a todas. Chicos, esto es diabólico. A todas. ¿Vos decís, Sandra, que Porcel tapaba con su mano la cámara? Hacía movimientos para sacarle protagonismo a Sandra Villarroel. Yo eso me acuerdo que Sandra lo contó. Sí, sí. Hay una cosa, chicos, disculpen. Cuando empezó a ver que ella tenía mucha llegada. Disculpen, yo soy un bailarín y un coreógrafo de la época. En ese momento yo estaba en otro programa. Por eso, perdón, Raúl, vos sos una palabra autorizada. Por supuesto. Y eso que dice Sandra, de las chicas que llevaban las madres, yo lo pude ver, veía la cola, como dice Sandra acá, la que está presente. Sandra Míguez. Sandra Míguez, que había colas de chicas para retirar el libreto, ¿verdad, Sandra? Claro. Eso lo vimos nosotros y toda la gente que trabajó en el canal. Pero esa cola que acá pensaban a... Era una especie de casting. Después no se... Pero no, ¿era casting o casting sábana? Que son dos cosas diferentes. Casting sábana. Era casting sábana, Sandra. Sí. Casting sábana. Entraban cinco minutos. Por ahí las tocan. A ver cómo... Ah, qué lindo cuerpo. Lo mismo pasaba en el teatro. No más. Pero Sandra dice que las llevaban las madres. Pero Sandra Villarroel dijo que las madres llevaban y entregaban. Sí, pero las madres nunca traban a sus hijas. Sí, Nanín, vos en la revista que estuvimos con Porcel y Olmedo, lo que contaste, nosotros veíamos, porque estábamos abajo los bailarines en ese momento, estábamos abajo y veíamos la cola de las chicas que estaban con las madres, no sé si eran menores, porque viste que eran chicas muy exuberantes, las que pedía Porcel no sabía la edad y estaba la cola de chicas en el camarín. Y ahí escucho a Noé, yo cuando apenas llevo el Lío de Buenos Aires hice mucho casting de publicidad. Sí. Y el hombre es distinto, yo iba solito, a mí la verdad nunca me pasó nada, pero yo hay de todo, Fer. No, no, quiero decir lo siguiente, que en esos castings de pibes y pibas de 18 años, muchas veces iban acompañados con madres. Y muchas veces esas madres son las que meten esa ficha, a lo mejor de la chica que no tenía ni ganas de estar ahí. Claro, trasladaban, trasladaban. Y te daban, que la tele, que la tele, que te llevan, que te llevan. Entonces a veces también era una época, como decía Nanín, en donde las madres sobre todo llevaban, obviamente que no llevaban para que le toquen a la hija, pero te quiero decir que en una época... Querían que las hijas fueran artistas. Exactamente. Pero Villarruel, no, no, perdóname, Villarruel lo que dijo es que las madres entregaban. Y vamos a preguntárselo ahora porque está en línea, yo la quiero mucho, Sandrita Villarruel. Aquí Lío Fer y todo el equipo del RUNRUN tratando este tema. Hola, Sandra, ¿me escuchás? Hola, Lío, ¿cómo estás, mi amor? Bien, 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 mi amor. Bueno, primero gracias por salir. Acá está Sandra Míguez, que fue compañera tuya en Las Gatitas y en Los Ratones de Porcel. Y estaba planteando algo que ocurrió la semana pasada en este programa. Rescatando la palabra de Georgina Barbarosa, que había recibido acoso por parte de Jorge Porcel. Vos manifestaste en varias oportunidades que no. Sandra, ayer, escribe al programa y dice, yo quiero salir a contar que todas fuimos acosadas y que nadie era santa. Y ella dice que vos también recibiste acoso. Sí, acá está Sandra Míguez y te escucha, se pueden saludar. Hola, Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo recibía acoso en otros programas. En el programa de Porcel no recibía acoso. En otros programas de televisión, sí, pero de Porcel no. Él me decía que yo le hacía acordar mucho a su hija de la optiva. Y vos la habrés llamado por eso, no sé. Nunca vi, tampoco vi ninguna situación de acoso de él hacia alguien, pero eso no quiere decir que no haya sucedido. Y sí, vi a las madres, como dijiste vos recién, entregando a las hijas. Él me llamó y me decía, mirá, Sandra, tiene 15 años. Si me mostraron la charla de que estuvieran las chicas, obviamente manejaba por la madre, ¿no? ¿Sandra? Yo no coincido con lo que ella dice. Ella también fue acosada y ella dio acosos a otras compañeras. Por ahí estaba muy compenetrada con su personaje y no miraba su entorno, pero sinceramente había muchas chicas que pasaban por acoso. Háblense entre ustedes, chicas, así se entienden mejor. Eso, lo que te digo, Sandra, yo lo he visto y he estado detrás de bambalinas con Judith para... No puedo hablar por algo que no me gusta. No escucho bien lo que dice. A ver, Sandra, a ver, Villaruel, a ver, Villaruel, repetile, por favor. Que yo no puedo dar fe de algo que no me consta. Como yo no lo vi, yo no puedo pensar lo mismo que ella. Que ella no haya visto lo que ella vio no quiere decir que no esté de acuerdo conmigo. Sandra. No haya visto lo que es así. Sandra, Fer, ¿cómo andas, corazón? Hola, Fer, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por salir. Lo que dice Sandra Míguez es que hay otra historia para contar. Que hay muchos silencios de tu parte de lo que es la perversidad de Jorge Porcel. No, pero la perversidad de Jorge Porcel no tiene nada que ver con los acosos hacia su... Por lo menos hacia mí. ¿No? O sea, a mí no me acosó. Yo no puedo hablar o mentir porque sí, porque acosó a la soca. Yo no lo vi. Pero acá Sandra dice, acá Sandra dice otra cosa. A ver, a ver, Míguez. Una lástima, una lástima que ella tiene un buen nombre. Y es un personaje muy llegador al público. Que no pueda decir, sí, yo también fui acosada. Pero bueno, está tu palabra contra la mía. No voy a discutirte nada. Simplemente quiero que digan todas las chicas que estuvieron en Porcel. Fueron acosadas y por eso muchas perdimos el trabajo. No, porque no puede. Muchas, muchas. Que no cedimos, perdimos el trabajo. Muchísimas. Yo soy una. Y te puedo nombrar un montón o mostrarte fotos porque no recuerdo los nombres de la cantidad de chicas que quedaron. Pero, pero, Sandra, yo estuve los primeros dos años. Lo que fue el tercer año yo no estuve. No, no, yo estuve con vos, Sandra. Yo estuve con vos. Yo estuve con vos. Yo en el programa me fui, a mí nadie me echó. Y a mí no me acosó. Me hizo una, como una especie de ninguno que si yo no lo decía, el televidente tampoco me daba cuenta. Y eso fue el único problema que yo tuve con él. Después nunca tuve que tener nada de acoso ni nada. No, no sé. Segundo, yo llegaba a la hora que a mí me necesitaban para hacer el programa. Sí, recuerdo. Sí. Y es que salías al sketch tuyo. A ver, para, Sandra, ¿cómo era ese día vos? A ver, ¿cómo? Canto ella, Judith, Graciela Alfano, todas llegaban. Susana Torales. Bueno, en esa época yo ya no estaba. Ah, claro. Yuyito. Yuyito. Llegaban al canal, grababan su parte y se iban. A ver, no veían. Era así, como dice ella. Villarruel, ¿cómo era el día de grabación de las gatitas y los ratones? A ver, ¿cómo era tu día de grabación? Mi día de grabación era ese. A tal hora se graba la peluqueta, la capistería. Yo iba, llegaba, me cambiaba, me llamaba para el maquillaje, yo me lanzaba a vos, llegaba, me ponía a esperar ahí, terminaba. Y él no te esperaba en el sillón de director de cine. No te esperaba frente a la cámara, que estaba el director de sillón, que decía director de cine. Y estaba él sentado y te esperaba. Y vos tenías que mostrarle cómo te quedaba la ropa, no lo hacía. Pero bueno, Sandra, te pido mis disculpas, pero yo lo tenía que decir porque era así. Era así eso. Él hacía eso. No llego a escucharla. A ver. Es como lo viste vos, pero no es como lo vimos los que estábamos detrás. Pero no hay que creerle a Sandra, se está contando, si Villaruel dice, yo nunca recibí acoso, recibí acoso de otra gente y del gordo recibí destrato, del gordo recibí destrato porque me tapaba la cámara, me arruinaba los remates. O sea, me parece que si nos ponemos en la función de creer el relato del otro... Mirá, acá se da una cosa rara, insólita, fuerte, fuerte, porque tenemos por un lado Lío, Sandra Míguez, que ella vio, ella vio una situación y por el otro lado... Sandra la niega, Villaruel. No, no es que lo niega. La niega porque no se sintió acosada, Sandra Martorelli. Es la historia de Sandra y también, como decimos, hay que creerle a las personas y si Sandra, ella está diciendo, yo no lo vi, quizás... Estaba Sandra Míguez, estaba Sandra Villaruel y estaba Sandra... ¿Qué otra, Sandra? A ver, Sandra, espera, espera, porque tenemos una dificultad para poder escucharte. Sandra, ¿y le podés sacar el altavoz, por favor? Porque se pierde mucho la voz. Si podés hablar... Porque estoy en viaje y no me van a escuchar nada. Ok, 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 ok. Bueno, a ver, repetínos, Sandra, porque se cortó un poquito lo que estabas diciendo en la comunicación. No llegamos a escuchar tu exposición. Te digo, éramos tres Sandras en el programa. A ver... Pero ¿qué Sandra era la otra? ¿Sandra Callejón? ¿No? ¿O sí? Un montón. Todas Sandras era la otra. Todas de rublos. Bueno, era el nombre de moda, era el nombre de moda. Todas de rublos. Qué barba. Era el nombre de moda, eran las épocas donde aparecían las camadas de... ¿Sandra Rubio? Sí. ¿Sandra Rubio es Sandra Callejón? Pero yo entiendo que Sandra Míguez sabe muy bien quién es Sandra Villaruel, como para confundirla con Sandra Rubio, ¿no? Yo sé lo que funcionó su sketch, era impresionante, pero bueno, si ella no le molestaba sentarse, y que él la esperara y que mostrarle cómo me quedaba la ropita y todo eso, bueno, si para ella eso no era un acoso, yo se lo acepto. Pero yo quiero que quede bien en claro que muchas como yo sufrimos acoso y que no hay que aplaudir el acoso de él. Y no hay que decir, ah, pero yo el mejor personaje lo hice ahí, entonces tengo un cariño especial. Sandra, te pregunto, Míguez, Sandra, mostrar la ropa, perdón, no es acoso. No, no, pero Sandra va a otro. No, 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 pero aparte lo hacía, si lo mostraba como vos decís, lo hacía en el estudio, o sea, delante de todo el mundo. Digo, 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 digo porque, a ver, para tratar de entender la historia, la época y la situación. Si yo vengo acá y digo, chico, me puse este saquito, te muestro acá, te muestro allá. Porque tenía los diseños de vestido que yo tenía que usar, o sea, que nadie necesitaba en el vestido porque está un visualista que estaba encargado de eso. Yo a lo mejor digo él, lo mostraba porque yo tenía escondidas cosas que después iban a leer. Era sorpresa que yo le hacía a Porté que hacía una porra de eso ocurría y le tenía permiso al director para ver si lo podía hacer. Entonces, por ejemplo, a veces tenía un típico guardado en el solero, entonces yo me tocaba en el lugar y le decía algo a Jorge. Entonces, todo eso, Jorge no lo sabía cuando salía cámara. Entonces, yo iba a le preguntar a ese aparato y le decía, no, no, hacéislo. No, esa cosa sí. Se dificulta mucho. Sí, es muy dificultoso. Sandra, gracias por salir. Sé que estás en pleno viaje y atendiste nuestro llamado. Yo le dije a Sandra que acá las campanas están y los micrófonos, las cámaras abiertas para cualquier persona que quiera contar. Te pregunto la última. ¿Cómo tomaste lo que dijo Georgina que ella sí recibió, estando embarazada, acoso de Jorge Porcel? ¿Le creíste? Siempre le voy a creer a la mujer. ¿Siempre qué? Le voy a creer a la mujer. Siempre le voy a creer a la mujer. No lo dijo antes. Sí, lo dijo. No, no, perdón, perdón. Lo dijo. Lo dijo ya en el año 90, lo había dicho. Sí, es verdad. En los 90 lo había dicho y ahora hizo una entrevista con... Polino. Polino y lo volvió a contar. Por eso te preguntaba. Siempre hay que creerle a la mujer hasta que se debemos de lo como madre. Claro. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Un besito grande. Un beso grande que está con todo el tema de biodecodificación y le va muy bien. Ha hecho una transformación personal y profesional, Sandra. Así que le mandamos un beso grande. Gracias por salir. Quiero, nuestra compañera que hace rato me vine, estábamos ahí como hablando todos, te escuchamos. Sí, quería preguntarte puntualmente, perdón que resulte escabroso, aparte del acoso verbal que vos relatás y lo relatás muy bien, ¿había momentos donde atinaba a tocarte, donde en este pedido de vuelta, de mostrar el cuerpo, quería manosearte, quería acercarse y violentarte físicamente? No, a mí no, a mí no. Porque yo desde el día cero puse una barrera. Y ese, perdón, ¿y el día cero cómo fue? En el día cero yo voy recomendada, diríamos, del programa de Juan Carlos Calabró, la productora me lleva a trabajar con él. Y le dicen cómo era mi personalidad. ¿Y cómo era la personalidad de esta mujer que hace 30 años estaba con el sueño de ser estrella, que ya lo venía logrando? Sí, claro. Eso es lo que a mí me llama la atención. Yo siempre tuve un concepto de mi vida muy claro. Yo quería llegar, pero llegar con las condiciones que yo tenía. ¿Trabajando? No, exacto. Llegar trabajando con las abas. Entonces, bueno, iba descartando lugares donde a mí no me hacían bien. Y el programa de Jorge Porcel, ver todo lo que yo vi, duré 4 o 5 programas y me fui. Ese es un último. A ver, pongamos un poquito el programa donde está. Cuando él dice Terrajo, cuando me voy, me estoy por cambiar, me dice el productor, mirá que no grabás en la semana que viene. O sea, él cuando dice Terrajo no era un remate de chiste, lo dice a cámara, queda grabado, sale al aire así, pero en realidad te estaba despidiendo del programa. Porque él ya había estado mirando el vestuario de todas las chicas, para que no se diga que era un acoso, porque así Sandra también no lo toma mal. Hagamos algo, Sandra. Porque cuando pusimos el tape ese, que ahora vamos a refrescarlo, al aire dijiste, ahí me rajó, ahí me echó. ¿Te parece, Fer, que lo volvamos a poner al aire? Vamos a ir con ese tape, pero quiero decir que me está escribiendo mucha gente. Primero, no pueden creer el público verte nuevamente en pantalla después de tanto tiempo, Sandra. Se pone muy feliz el público porque quedaste en la memoria, en el corazón de muchas personas, al igual que, bueno, Nanín está muy vigente en este programa. Pero son caras que uno recuerda cuando ve Canal Volver, alguna película, siempre estás. Así que vamos a recordar esa época que el argentino añora mucho, de estas mujeres que nos traían muchas fantasías, y detrás de esas fantasías hoy estamos conociendo un horror. Mirá. ¡Riñones! Buenas tardes Ya sé, usted la enfermera de acá a la vuelta De la sala de primeros auxilios de la sociedad de fomento Socorros Mutos del Barrio ¿Y a qué se dedica? Bueno, estoy vendiendo una rifa ¿Y se puede saber qué es lo que rifa? Bueno, un crucero por todo el Caribe en camarote compartido ¿Comarote compartido? ¿Con quién? No, no, un momento, a mí no me gustan esas rifas Por ahí saco el primer premio, abro el placar y sale un negro y me dice hola Nada de eso No, nada de eso, nada de eso Mira que estando en el agua a cien millas de la costa, aquí le reclamo Voy a abrir el camarote, está trabado y ahí Y yo por el ojo de güey no quepo Nada de eso La persona que lo acompañará durante los cincuenta días del crucero Seré yo Dame toda la rifa Bueno, cómo no Dame, todo el talonario es mío Mire que... ¿Qué querés vos? Ahora sacás plata No señor, no le vengas Aquí tampoco, que es travesti, no le vengas Son mías, las rifas son mías Bueno, está bien ¿Cuánto es? Pero mire que el número sale mil australes y el talonario completo un millón Por un millón de mangos me compro un barco lleno de mil, anda ¿Pero por qué me tratas así? ¿Pero quién sos vos? ¿Cómo quién sos? ¿Pero claro que sí? ¿Quién sos Sol y Moreno, mil talegraño? ¡Malo, gordo, miserable, amarrete! ¡Adiós y no te quiero ver nunca más! Miren lo que dijo, no te quiero ver nunca más Ahí era el remate, chicos El remate era ese Pero si antes lo escuchamos Ahí está el arrajo Ahí está el arrajo En el tape anterior lo escuchamos Que dijo, ahí está el arrajo A ver si lo buscamos Buscá el buscá esos 20 segundos, aunque sea Esto es un pase de factura Pero lo escuchamos recién, André Un pase No, pero necesitamos que busquen eso Búsquenlo tranquilo Un pase de factura de dos actores en escena Terrible Que además no sabés que era real Y que era guionado Porque parecía toda una pelea real Que quedó en un sketch Pero ¿Quién te crees que sos vos? Uli Moreno, Mirta Legrán Me voy a esta, la saco Y me quedo en un barco con un montón de minas ¿Y vos quién te crees que sos? Gordo, no sé qué Por eso yo le preguntaba Fue con unas ganas también De expresión desagradable Pero lo hice con ganas No solo que era lativoso, Jorge Sino que con un cuerpo importante Esas manos Jorge tenía un cuerpo importante Sí, aparte alto Te agarraba Yo veía en el sketch Cuando te agarra y te mete atrás de él Era como, era fuerte eso Era como una agresión Y conociendo un poco la historia hoy Y en la actualidad Toma más fuerza Porque vos decís como El tipo con el testimonio Como Jorge Porcel Se aprovechaba de ese cómico Buscando adeptos detrás de cámara Y tirando letra para su conveniencia Y veíamos una mujer Como Sandra Míguez Muy empoderada Que no se le casaba nada Nada, nada Que fíjense Eso me asombra a mí A veces cuando escucho a las jóvenes Yo tuve escuela de modelo Casi 20 años Y bueno, siempre traté con adolescentes Y yo veía eso Esa falta de empoderamiento Que bueno, trato siempre de transmitir Que tenemos que animarnos Que tenemos que decir Que no nos tenemos que callar de nada Y bueno, en ese momento Yo tenía 21 años Empecé a los 18 yo Y a los 21 estaba ahí Porque vos sabés Fer Llamativamente hay mucha gente que dice ¿Cómo pueden estar por el rating Destrozando a Jorge Porcel? Acá nadie está destrozando a nadie ¿Quién? Acá hay una persona Que la ven en pantalla Y que está contando su experiencia No estamos sacando la bandera Como dije al comienzo Todo el tiempo De que la mujer habla cuando puede Nanim nos contó el otro día Y hoy un episodio Que no lo había contado En sus 40 años o más de trayectoria La señora aquí presente ayer Me dice Estoy cansada Quiero hablar Y también me dijo Que quería hablar De María Fernanda Callejón ¿Qué pasaba con María Fernanda Callejón? Hacían lo mismo Todas eran lo mismo Estaban haciendo todo lo mismo Y hoy escucharlas Que hablan bien de esta persona Eso es lo que a mí me molesta Está bien, Jorge No se puede defender Ok, le pido disculpas al público Que tiene admiración por él Pero si todas las que están vigentes Como María Fernanda Callejón O como Sandra No dicen la verdad No dicen la verdad Entonces eso es lo que seguimos Y seguimos Y seguimos apoyando La Callejón Pasaba lo mismo que Lo mismo Lo mismo Él se sentaba en la silla del director Y había que ir a mostrarle Cómo le quedaba el caje ¿Qué era la silla del director? Había un sillón En el estudio En el estudio En el estudio Frente a las cámaras Donde él después se levantaba Y hacía el sketch Y ese sillón normalmente ¿Quién lo ocupaba? ¿Por qué lo ocupaba? Ah Fuera del aire Y las chicas algunas iban Se sentaban un rato Sin tapujos Sin ningún problema Adelante de los cámaras Sin ningún problema ¿Había complicidad? ¿Con quién complicidad? Y porque Fernando Te pregunta Dentro del piso Había un montón de gente Técnicos, camarógrafos, productores Y había muchos técnicos Que se molestaban El productor Con Jorge Claro, obvio ¿Quién era el productor de la época? Vos sabés que no me sale ahora Lamentablemente Una excelente persona Que protegía A las que notaba Que no les gustaba El director de cámaras Era Caserta, ¿no? Caserta fue una época Sí Fue una época Y el productor era otra Caserta Caserta también cuidaba mucho Caserta cuidaba mucho No, quedate por acá Alejate, vení Sandra Cuidaba mucho Hay que hablar bien también Quiero que escuches Con mucha atención Sí Un relato muy fuerte De nuestra compañera Naninti Moico Sí Que también pasó Un momento muy desagradable Con Jorge Por ser Bueno Daniel Con respecto a cuando me fui Sí Exactamente Bueno, cuando Decido irme El representante de él Este Que tampoco El otro día lo comenté Tampoco está con nosotros Si no es cuestión De salir a ensuciar gente Me vino a plantear Directamente O vas con Jorge O venís conmigo Ya bastante lejos Llegaste Sin pasar Por nadie Hasta donde estuviste Y yo le quisiera pedir Este Por favor Andrea Si podés poner la foto Del final Sí Que yo voy a explicar algo Sí, André Que a mí me costó A mí me costó El no aceptar Lo que ellos querían Que yo había arreglado Ya mi contrato De ser la primera vedette Que lugar iba en el cartel Este Bueno No, no, no Perdón, perdón Andrea Lo que te está pidiendo Nanín Es la foto Esa de la revista La foto de la revista La foto de la revista Porque quiere hacer referencia A alguien de esa foto Esa Acá Dejá esta foto Acá por favor Danos acá Ustedes pueden ver Que está Yo estoy ahí Sí, sí Por supuesto A ver Nanín Hagamos así Yo voy tocando Y vos me vas diciendo Quién es Para que la gente sepa Porque yo Ni siquiera me doy cuenta Más que a Porcelia Bertrán A otro no me doy cuenta Desde acá Vamos desde acá Desde la izquierda Perdón, perdón Perdón, perdón Vení, vení 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 Tranquila Tranquila Vamos a hacerlo Si no te acordás Yo te voy diciendo Nanín Ahí pone Lío Mira Quédate con Lío Hay algunas Algunas caras Así recorren juntos Mirá, yo te cuento Hugo Varela Sí Esta Raúl Silvia Peirú Silvia Peirú Silvita Peirú Que después ocupó mi lugar Cuando yo me fui Pasá, eh Pasá para allá César Ah, César Claro Esta soy yo Está el gordo Y está Olmedo Sí Diana María Y acá está Diana María Que era la esposa De Pepe Parada Exactamente Y este es Mario Zapag Geni Patiño Geni Patiño Nombrame a todos Los que puedas De la foto Ahí están Ya están todos Geni Patiño Y acá Si te acordás Ah, Delford Delford Medina Delford Medina Un gran hombre Y arriba teníamos El ballet Y ahí estaba claro Todo el ballet El primero de la izquierda Soy yo El del medio Ahí está Ahí está Raúl Sí Osvaldo Ross Realmente Entre que no veo No, no, no De acá yo veo No me acuerdo Bueno, y todas las bailarinas Pero lo importante es que acá estabas vos Acá estabas vos Acá está Porcel Olmedo Diana María Que nos mira siempre Si Diana quiere decirnos algo Acá estamos César, ¿no? Bertrán Bertrán El ex marido de Fugasó Sí, exactamente Y papá de René Exactamente Hugo Varela Y ese es un bailarín Es uno de los bailarines Ahora, Ananín Con esa postal Y desde ese lugar Y a tu cámara, Ananín Sí Contanos nuevamente el episodio Para que Sandra entienda Lo que pasaba ahí Yo te voy a contar algo Que todavía no dije Mi lugar no era este Mi lugar era en el medio Porque la BD te explicá Que siempre va en el medio De una revista Va entre los dos cómicos En el medio Y entonces me corrieron de lugar A ver, señalá Dónde deberías haber estado vos En el lugar de Jorge Entre Jorge y Olmedo Está bien Y a mí me pasaron al otro lado Porque el gordo no quiso Que yo estuviera en el medio Porque yo no accedí A un montón de cosas A sexo A sexo Y sí, Ananín ¿Era sexo o nada? A sexo Chicos Yo arreglé todo mi contrato También, perdón Está escribiendo También está recibiendo información Me gustaría, Lío Que repasemos nuevamente la foto Porque hay mucha gente Que dice Ah, mirá quién estaba en esa época Si podemos repetir los nombres Nuevamente de esa postal Que habla de una época De horror En donde la gente se divertía Detrás de todo eso Pasaban cosas Raúl Martor Está también en la foto Sí, estoy arriba a la izquierda Exactamente, ¿no? Vamos de izquierda A derecha de pantalla Vamos de nuevo Perdón, Lío Sigue Contale que sigue la pasarela Faltan las medias Las medias que no se ven ahí Claro, vení Vamos de acá a Nanín Nuevamente Vamos de acá El flaco Dijeron el flaco Varela, ¿no? Hugo Varela Hugo Varela Silvia Peirú Silvia Peirú Silvia Peirú César Bertrán César Bertrán Acá estoy yo Con la mitad de la actuar Que no es el lugar de la vedette Nanín Timoico Recordemos que no es el lugar de la vedette No es el lugar de la vedette Deténganse ahí Un poco, chicos Para mostrar el problema Que ya había Porque Nanín No accedió A una situación fuerte Llámese sexo Llámese abuso de poder Llámese como Nanín lo quiera llamar Yo le pongo sexo Porque, a ver, chicos Estamos hablando de esto No nos hagamos los toques Lo dijo Nanín Me lo dijo sexo O tocarte Tocarte Era la costumbre De que pasaba a la chica y tocaba Abuso, perversión Y se llama derecho a todo eso Pero acá era más de tocar Y además de ostentación de poder Ah, no querés Bueno, entonces te vas al lado Claro, el castigo El castigo El castigo fue ese Bueno, y acá donde debería haber estado Nanín Entre Olmedo y Porcel La corrieron a Nanín Está Diana María Que nos está mandando un mensaje ahora Sí El querido Bueno, Mario Zapag Que también También tuvo Yo no Pará, pará Olmedo un amor Olmedo un amor Un señor Olmedo Zapag Porque hiciste una cara Y vos también, Sandra Yo no llegué a trabajar Por suerte Tenía que ir a trabajar con él No eran los niveles del gordo Pero era un hombre muy difícil de trabajar Y tengo amigas que se han ido del programa de él Por el mismo problema ¿Por el acoso? Sí Esta historia no es la primera vez que se cuenta Digo, chicos De personajes que hoy no están lamentablemente Pero que hay mujeres que han sufrido por él Como Sandra Míguez Y nuestra compañera Nanín Timóico Que no le debe ser fácil Para nada recordar una situación tan personal Yo simplemente dije Yo quiero estar en la revista Sí Bueno, saludo a Agado No me importa Yo salía con un vestuario tan impactante Que se lo llevaba después una cortina Y tu relación con Diana María Que nos está escribiendo Debe ser largo lo que nos quiere contar Diana María Porque no para de escribir Excelente El texto debe ser largo Que ahí la vemos ¿Cuál era tu relación con Diana María? Casi no nos veíamos pero bien Porque yo estaba a la vuelta de los camarines De donde estaba Diana María O sea que prácticamente no nos veíamos Quiero detenerme Que esto es de color, no es Raúl es de color lo que voy a decir Pero quiero que sepan Que los lugares en la sociedad Son sumamente importantes Cuando yo siempre pongo el ejemplo Y ahora lo comparo con esto Es de color esto Cuando ven la mesa de Mirta Legrán Quien se sienta a la derecha Y quien se sienta a la izquierda Y a medida que se van sentándose para afuera Es el orden de importancia Que según la producción siente Lo mismo pasa en una revista Por supuesto Lo mismo pasa en un programa de televisión Muy buena comparación No, porque también cuando se generan Que alguien pidió la silla Que lo puso por contrato Que parece una frivolidad No hay ninguna frivolidad Los lugares están por algo Y tienen un costo Pero no Con precio Y una trayectoria detrás de eso Y vos Nanín Tenías que haber estado Entre medio Por ser Y Olmedo Y por no haber accedido A tener sexo Te mandaron A un costado Yo te cuento Yo hablé Todo mi contrato Con Nicolás Carreras Un caballero Un señor Un amigo Sí Yo arreglé Todo lo que tenía que ver Con el escenario No arreglé Porque di por sentado esto Claro Que vos ibas en ese lugar Que yo iba en ese lugar Es verdad lo que dice Nanín Si vos sos La bebedez De la compañía No lo hablás Porque vas en el medio No importa Quién sea Pero lo que Pero lo que no está firmado Y en ese momento En ese momento Qué es lo que ocurrió Eso fue Yo me di cuenta En el ensayo general Cuando hay rispideces Con el gordo El negro no hay problema Era tal cual Te lo digo Con el negro No hay problema Que se haga Lo que dice el gordo Decía Olmedo Porque él no quería Tener problemas Pero ellos ¿Ellos eran socios? No No Ellos sé que no eran amigos No eran socios Perdón No eran amigos No eran socios tampoco No, no Nada que ver Hacían el rubro Hacían el rubro En la revista Pero no eran socios Nada que ver No para de escribir Diana María Todavía no me llevó el texto Acá en el piso Hay dos mujeres Que no transaron Con la época No transaron Con el sexo No transaron Con el poder Del sexo Está escribiendo En una época En una época Como decían Daniel Al comienzo Parecía que estaba Normalizado Que el productor Te toque la cola Si no venís conmigo Y hacemos algo en el camarín No te doy el lugarcito Y vos Raúl Conocés mucho de esto Porque lo has vivido Estás en esa época Estás allá arriba El hombre ¿Qué lugar ocupaba En ese momento Raúl? No El hombre me refiero No El tipo El bailarín El gordo Como contaban Que le tocaba Las lolas La cola Porque era suerte Jamás Se lo tocó A un varón No le tocaba nada ¿Por qué tenía que ser Con la mujer? Nosotros también Bueno Porque no le gustaban Los hombres Si le gustaban Las mujeres Era un acosador Pero perdón Perdón Pero por supuesto Que es una perversión ¿Quién inventó eso De que traía suerte Y todo eso? ¿Por qué? Era una perversión Con todo el respeto Del mundo Hasta la última época Que Santiago Bal Hizo teatro Yo no recuerdo Si fue Rocío Marengo Que decía Que le tocaba el culo Para salir a cena Sí, sí, sí Es verdad Eso era normal Era natural ¿Lo naturalizaban ustedes? Sí Sí Habló Diana María En el teatro Era normal Era suerte Voy con la palabra De Diana María Respecto a esa temporada No te puedo comentar nada Porque yo estaba En mi camarín Hasta que salía a cantar Es como dice La querida Ana Anim Pero antes En el año 75 Yo regresaba De trabajar En Venezuela Y mi amiga La querida periodista Margarita Iscovich Que trabajaba En Canal 11 Donde Jorge Hacía Creo que Porcelandia Me lo presentó Y le dejé Mi carpeta A la noche Me llamó Para invitarme A cenar Imagínate Imagínate en mí No Gracias Algo que agregar Gracias Adriana Perfecto Muy bien Gracias Lo mismo Tal cual Bueno pero Perdón Invitarte a cenar En esa época A ver Pero tenía esas cosas Pero era así Te invitaban a cenar Venía a cenar A mi departamento O venía a cenar Primero que ya tenía La fama el gordo Y que el gordo Te invite a cenar No era para cenar solamente Ahora quiero decir algo Tanto a Ana Anim Como a Sandra Míguez Que ambas trabajaron Con Porcel Una en las gatitas Y los ratones De Porcel Y la otra En la revista Que ambas terminaron Saliendo de ese rubro Justamente por El acoso sistemático De Jorge Porcel Según el relato De ellas mismas Habló la hermana De Flavio Mendoza Fer Ah claro Adriana Mendoza Que fue otra gatita De Las gatitas Y los ratones De Porcel Habló Adriana Mendoza Hay un audio Dice No sé si mi audio Va a sumar Todo suma acá Como dicen los chicos hoy Resuma 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 Porque es otra campana Es otra campana Y cuando parece Que no dice nada Para mí dice muchas cosas ¿Lo compartimos? Vamos a compartir El audio ¿Lo ponés vos? Sí Ah, lo tienes ya Lo tienes control ¿Lo tenés Pato? Patito Adelante entonces Con el audio Vamos Hola, ¿cómo estás? Ay, mira Estoy tratando de pensar Evidentemente No he tenido No he vivido situaciones así Muy Muy incómodas Este O cuando algo Me pareció que podía ir Por algún lado de esos Me corrí yo Y Sin darle demasiada importancia Este La verdad que no Con Porcel Yo trabajé bien Nunca sentí Que me acosara Yo sentí que me respetaba Trabajábamos bien Este Y Y nada Por ahí ya como te digo Por ahí sí Habré sentido que muchas veces A nivel representante Decir Tener que ir a hacer un casting Y decirme él Sí, pero bueno Mirá que Ahí es como que hay que Hay que dar algo más Hay que ser yo Y yo ya Ah, bueno, bueno Entonces ese casting No lo hago Este Creo que me corría Yo de las cosas Antes que Que algo Me 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 incomodara La verdad que no No sabría En este momento No me acuerdo nada Quiere decir que no tuve nada Ningún acoso Terrible Pero bueno No No te sirvió de nada Mi testimonio Te dejo un beso Bueno, ahí estaba el audio De Adriana Según Adriana La hermana de Flavio Mendoza Digamos Digamos Que estuvo Una cosa que ya No hubo una acosada Y otra que no hayan visto Claro No vieron Pero digamos una cosa Adriana Mendoza Estuvo también En Miami ¿Vos viajaste a Miami con él? No, no llegué ¿Porcelandia dónde fue? ¿Miami? No, no llegué No me acuerdo Cómo se llamaba afuera Pero acá fue Afuera creo que se llamaba A la cama con Porcel Sí Que hay un tape Que yo mandé Y la canción decía A la cama con Porcel A la cama Igual Adriana Digamos que Adriana Mendoza Es de otra camada Porque es de las más chicas Adriana agrega Que fue muy correcto Jorge Porcel Y es válido Porque fue su experiencia Claro Puede haber sido lío Su experiencia Pero lo que a mí Me molesta De esta situación Es que nadie vio nada Claro A mí no me tocó A mí no me tocó A mí quiso Claro Ese intento verbal Y yo me fui Pero vos estás diciendo Pero a mí me tocó Pero él tocaba Todo el mundo A ver Chicos A ver Hagamos algo periodístico Noé Saquemos Saquemos los puntos Más fuertes De la presencia De Sandra Míguez En el piso Sandra Según Muchas colegas de ella Presenciaron Abuso de Jorge Porcel Y hoy Se hacen Las que no vieron nada Vieron nada Las que miran Para el costado Punto número uno Punto número uno Me parece que es El título principal Segundo La indignación De Sandra La indignación Por no tener La cosa De las chicas Para poder decir Muchacha Salgamos a hablar Lo que pasaba En esa época Porque hace 35 años No se podía hablar De esto Ya te lo dijo Georgina Lo dijo Georgina Barbarosa Cuando estaba embarazada Y no podía hablar Porque tenía miedo Que el Vasco le cuna Su marido Lo vaya a buscar Al gordo Porcel Es verdad Yo soy amigo De Georgina De antes Que se casara Con el Vasco Y ella desapareció De golpe del programa Y ella estaba feliz Porque iba a tener El chico Después Por supuesto Que lo contó En el 90 Fíjense Lo que era A la cama con Porcel A la cama con Porcel Fíjense Por un millón de mangos Me compro un barco Lleno de mil Anda ¿Pero por qué me tratas así? ¿Pero quién sos vos? ¿Cómo quién sos? Greta Garbo ¿Pero claro que sí? ¿Quién sos Sol y Moreno Milta Legrano? Malo Gordo Miserable Amarrete Adiós Y no te quiero ver Nunca más Y era lo que dijo No te quiero ver Nunca más La rajo El año que viene La rajo Ahí está Ahí está Y sucedió Ahí está Y la rajo Y sucedió ¿No? A mí Me gustaría Me voy con vos Digo ahí Sí Me gustaría A contar O mejor dicho Mostrar Porque también Estas mujeres Que fueron tan importantes Para Para la Argentina Para la televisión Para una época Me gustaría Sandra Que te puedas parar Y que Y que vengas a darnos Un beso aquí Bueno En nuestro lugar Y que el público Pueda ver Esta señora bella Con respeto Abuela 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 Abuelita 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 Sandra Sandra Le damos un aplauso Gracias 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 Nos hizo divertir Gracias 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 Sabés lo que valoramos De vos La fuerza La potencia Mirá como se sabe parar Mirá 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 Con esa hija Bellísima La podemos La podemos mostrar Si quiere Si quiere Si quiere Vení Rocío Rocío Es muy tímida Rocío Estudiante de ontología Por la pasarela Rocío Cris Traeme un micrófono Cris A Rocío Nunca quiso desfilar Mirá Mirá Va a desfilar Acá en vivo En el rumrum Patito A sed de las tuyas Rocío Venga Mirá Mirá Esta mujer La hija de Sandra Mirá Mirá Qué bonita Vení corazón ¿Cómo andás? Qué raro ¿Cómo andás? Bien La ontóloga La ontóloga Quería mostrar Quería mostrar Esta postal Porque muchas generaciones Chicas Muy jovencitas Que están peleando En la calle Por el abuso Por el piropo Por que te pusiste esto Por Pasan por una obra En construcción Y le gritan Barbaridades Entonces acá tenemos Dos generaciones Distintas Una mamá Que no quiere que le pase Lo mismo a la hija Ni a mi nieta Ni a tu nieta Ni a tu hija Ni a mis hijos Y así que con esta postal Queríamos cerrar Este tema Agradecerte Y cómo viste mamá De fernas Hermosa Como siempre Defendiendo Sí Como siempre Hermosa En la tele Divina Sí Pero defendiendo Una época dura Sí 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 Siempre cuenta Todo en casa Así que ¿Y qué sentís vos De lo que cuenta mamá? Y la verdad Es como chocante Escucharlo de mi mamá Y justo en esa época Y justo en esa época No se defendían Mucho a las mujeres Y ahora Que está todo más Liberal Por así decirlo Está buenísimo Que pudo haber venido Acá al programa Y que le den un espacio A ella Así que muchas gracias Mirá la timidad Gracias Muchas gracias 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 Por la pasarela Gracias Muchas gracias Qué fuerte Qué fuerte La imagen De la mamá De la hija Dos mujeres De distintas generaciones Con un tema Que nos ocupa A todos los argentinos Los abusos La violación Bueno por otro lado Muerte Pero qué lindo Que cuenten ¿Sabés por qué? Que salgan a contar Las mujeres Que fueron acosadas En el medio Para que todo esto Se termine Definitivamente Y salga a la luz Porque son muchas más Hay muchas más mujeres Que ellas En un ratito En un ratito Vamos Vamos